Con la música de la banda de sonido del Cinema Paradiso comenzamos nuestro espacio cinematográfico Cine Debate. Hoy agradecemos mucho a Sol López Muñoz porque se vino a reemplazar que tuvo una urgencia intempestiva a quien le correspondía hoy que era Marcelino López. Los que nos siguen sabrán que tanto el espacio poético como el espacio cinematográfico alternan dos personas capacitadas, obviamente pero que le dan un enfoque diverso y eso nos gusta y bueno, ahora agradecemos a Joel el aceptar, suplantar hoy a Marcelino López. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, buenísimo, hola Aniceto, Santiago. Siempre me emociona esa cortina porque Cinema Paradiso es como de mis películas favoritas y está en el top 5. ¿Cómo estás Joel? ¿Cómo estás el gran Filipe? Sí, sí, sí. Todo bien, ahora preguntaba si se me escucha bien porque estoy en la calle así que la imagen está medio medio, pero si se escucha, todo bien. No, se escucha lo más bien, sí. Este, bueno, ¿qué más ibas a tratar hoy, Joel? Hoy trataba, como la otra vez que estuvimos hablando sobre cine de los pueblos originarios, de nuestros territorios, hablamos de Jorge San Ginés, de nuestras epistemologías, de nuestras imágenes. Entonces, me pareció oportuno hoy hablar de la contraposición. O sea, para definir qué cine hacemos nosotros o quiénes somos, creo que tenemos que contraponer lo que no somos, ¿no? Entonces, creo que inexorablemente siempre tienes que hablar de la industria cultural y de lo que es Hollywood, que está del otro lado, en el norte. En la, digamos, en el poder dominante existen dispositivos culturales dominantes y en este caso es el cine de Hollywood. Por eso quisiera arrancar hablando de lo que es el cine y el neoliberalismo, que ha sido, digamos, el neoliberalismo definido lo que fue la década de los ochentas, con Margaret Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, que tuvieron todo un avance de relatos, un avance que no sólo fue en lo económico, en lo militar, sino que fue también en lo cultural. Y aquí el cine tiene un lugar muy importante para analizar. Y también quisiera, como antes de arrancar, digamos, el vínculo entre el cine y el neoliberalismo, lo que son los marcos de la industria cultural. Sabemos, ustedes muy bien lo sabrán también, esta definición que dio Adorno y Horkheimer sobre industria cultural y cultura de masas. Este concepto que es irónico, en realidad, porque la cultura no es industria. En algún momento Adorno y Horkheimer también lo mencionan, de que es una ironía decir industria cultural, porque si la cultura no es popular, entonces no es cultura. O sea, no es una, digamos, producción en serie, la cultura. No es un toyotismo, ¿no? Entonces, para definir, digamos, todo esto que la cultura no surge, si no surge de lo que somos nosotros, de lo que contamos, de nuestros relatos, entonces quiere decir que es una industria en serie. Y eso es lo que hace Estados Unidos y Hollywood y sus poderes. Entonces, cuando utiliza esa producción y reproducción de una ideología dominante, que también lo hacen no solo en el cine, también en la literatura, en la danza, en la poesía, en las artes, ¿no? Y el cine, por antonomasia, construye imaginarios y sentido. También lo hemos dicho en esta columna, la otra vez con ustedes debatíamos eso, ¿no? De que cómo se construyeron imaginarios, de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, de relatos históricos, ¿no?, que han quedado en el imaginario colectivo. Y el neoliberalismo como doctrina, porque en realidad es una doctrina. A veces se le dice al pensamiento crítico que es una doctrina, pero en realidad es doctrina el neoliberalismo porque tiene todo un aparato, como el protestantismo, como cualquier otra religión del occidente, tiene un aparato de avasallamiento cultural. Entonces, digamos, desde que asume el mandato el 20 de enero de 1981, Ronald Reagan, hasta el 20 de enero de 1989, marca una huella crucial para todo el mundo y más para América Latina, porque la agenda neoliberal fue extendida para clavar sus colmillos económicos y acompañado de Hollywood. El presidente Reagan era un actor de Hollywood. ¿Cómo? Era un actor de Hollywood también, de tres posidos. Claro, era un actor de Hollywood y también un acérrimo anticomunista. Recordemos, vos muy bien lo sabrás, Santiago, de la Casa de Brujas, ¿no? En el macartismo de los años 40, en donde se perseguía. Incluso hasta a Chaplin estuvieron persiguiendo, a muchos actores reconocidos. Él participó en toda esa batalla de brujas. Era quien decía quién era comunista dentro de la industria de Hollywood. Y, bueno, después de ese macartismo, digamos, vimos cómo fue el ensayo neoliberal en 1973 en Chile, con una larga opresión, una larga lista también de invasiones de Estados Unidos en América Latina durante el siglo XX. Se construye el enemigo externo, que es el comunismo. Y ya que esto estaba siendo como muy influyente en las políticas exteriores yanquis, la palabra comunista fue expresada, en su mayoría de veces, por el anticomunismo. O sea, el anticomunista mencionaba más veces la palabra comunismo que los propios comunistas en los bloques de poder, que era en ese entonces la Unión Soviética y Estados Unidos, en ese mundo bipolar, en ese entonces. Entonces la narrativa del cine neoliberal se reflejaba eso, ese relato. Y concretamente, creo que muchas de las personas, al menos quienes tenemos más de 30 años, vimos esas narrativas en las películas heroicas de un hombre individual que salva a América, como Rocky, Rambo, o también películas como Elegidos para la Gloria, Top Gun, que por cierto, dicen que afuera del cine, cuando presentaban Top Gun, había militares que estaban reclutando gente para alistar a las filas del ejército. Entonces toda esta maquinaria imperialista tiene sus resabios, digamos, desde la misma doctrina Monroe y de los Estados Unidos, América para los americanos. Entonces vimos en la pantalla grande un hombre como Rambo, donde estaba detrás todo el relato de la meritocracia, del individualismo, que un solo hombre puede, nunca una mujer, también era un hombre blanco protestante, el que podía con todo, ¿no? Y todo eso construyó un imaginario para la propaganda neoliberal. Y incluso hubo, había como una masculinidad exacerbada, porque eran los superhéroes en ese entonces, en los ochentas. Ustedes la habrán visto, las películas de Rocky, no me acuerdo si es en la cuatro o en la cinco, en donde le gana al soviético, que el enemigo era la Unión Soviética, o sea, el malo, el que todos quieren que a quien derrote, al boxeador soviético, y en una parte de la película da un discurso Rocky donde dice, si yo puedo, vos podés, y todos podemos. o sea, invocando así como que yo, el boxeador, solo puedo, ¿no? Y ustedes también pueden solos. Sí, parece lo de junto por el cambio, si se puede. Claro, claro, si se puede. Sí, 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 era ese relato tal cual. y en una escena, en un plano medio, aparece un soviético que se para y aplaude, luego abren el plano general y aparecen más soviéticos donde solo se miran, se paran, uno mira al otro y también empiezan a aplaudir y todos los soviéticos aplauden a Rocky, ¿no? O sea, contado así como, bueno, ahí está la razón, ahí está la razón occidental, ¿no? hasta los soviéticos lo aprendieron, aprendieron ya de Rocky, nada de colectivismo, acá, acá a quien va a salir solo y los soviéticos ya lo aceptaron y el malo ya, ya fue derrotado, ¿no? Entonces, parece banal. Tampoco así. Claro, claro, parece banal, o sea, parece, ah, una película cualquiera, pero no, o sea, sí introyecta en los imaginarios, o sea, yo, sí, 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 yo diría que el cine norteamericano está prácticamente basado en los avasallamientos de ellos hacia el resto del mundo, sacando a que también lo es, porque el western también fueron invadiendo a los aborígenes originarios, pero está basado en eso y después tienen otra cuestión que dicen que tiene que ver con con plata, como lo sea, nosotros no lo hacemos. La bandera norteamericana en cada recuadro de película, dos o tres veces, en cada uno, y después ya te digo, todo es como vos decís, basado en las guerras, en las guerras que ellos mismos armaron, masacrando gente. claro, claro, sí, sí, y se ve también cómo cambian la narrativa, porque viste que cuando termina, digamos, cuando cae, se disuelve la Unión Soviética, o sea, el enemigo externo ya son los árabes, son los musulmanes, por ejemplo, Rambo ahí cambió, ya no era el malo, el soviético, después ya fueron los ajadíes, se va a pelear contra los malos musulmanes, ¿no? Entonces, la narrativa, ellos siempre como que la vasallan esto que vos decís, ¿no? De plantar su bandera, según también las dinámicas de poder geopolítico que está ocurriendo. Fíjate que ahora también lo son los orientales. Claro, los chinos, que son los malos, ¿no? Y ya lo están metiendo más sutil, porque antes, o sea, lo mirábamos solo en la tele y en el cine, ahora lo meten en Netflix, lo meten en otras narrativas. Y ahí es donde cobra, digamos, ese sentido que decía Foucault. Foucault decía que en el cine habían acontecimientos. Después entendía lo que se refería de que el acontecimiento no es un hecho particular, sino que es cuando cobra sentido. Vos decís, ah, claro, o sea, esto lo hicieron porque pasó lo otro. O sea, ya te cierra. Entonces, para Foucault era eso. También Walter Benjamin, Benjamin, no sé cómo se dice, Benjamin, también siempre hizo mucho énfasis en eso, de cómo las narrativas de poder construían todo ese relato corto. Walter Benjamin también decía del relato corto, relato largo, porque es ahí donde pusieron. Y en un momento también Estados Unidos tuvo mucha relación con los guiones vinculado al Pentágono. El Pentágono decía qué guión funcionaba y cuál no. Incluso en Top Gun prestaron los aviones, financiaron toda la maquinaria de guerra para filmar la película, porque había atrás muchos intereses del Pentágono y del gobierno de Estados Unidos para poder reproducir esos relatos neoliberales para demostrar que eran ellos la potencia. Entonces ahí es donde habían muchos cineastas muy ennoblecidos porque el arte es noble, o sea, en el sentido de que es creativo, es crear, es pensar, pero luego ya estaban comprometidos con toda la industria, están comprometidos con los poderes económicos. Hay muchos desobedientes también, o sea, por más que su vida privada sea un asco de Woody Allen, pero Woody Allen tuvo ahí algunas cuestiones desobedientes en algunas narrativas, lo hablamos también la semana pasada de cómo Godard también desobedeció a parámetros, pero existe el poder dominante y también decía Foucault donde hay poder hay resistencias y una de las resistencias en América Latina como lo hemos dicho también ha sido el tercer cine, el cine militante, el cine Manobo, todo lo que hemos hablado en esta columna también, entonces por eso me parecía como interesante contraponer lo que venimos analizando del tercer cine y de y de las películas que se hacen con nuestras narrativas, con nuestros relatos, nuestros personajes, nuestra historia, realidad, con lo que impone el norte y con lo que impone la agenda neoliberal, ha cambiado mucho. Una sola cosa y no hablo más, no sólo con las guerras ellos dominan en la parte cinematográfica del mundo y lo que son el pensamiento de la gente, sino que ante acontecimientos como una pandemia o como la película 2012, son ellos siempre los salvadores del mundo, no sé si... Claro, sí, 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 la película 2012 que tuvo tanta propaganda, ¿no? También de que ahí hay cuestiones atrás de todo este cine, me recuerdo cuando yo estaba en Guatemala en el 2011 que estaba llegando el director de la película 2012 a hacer trabajos con los proyectos arqueológicos en Centroamérica para conocer las las ruinas, para conocer la cultura maya y todo, pero resulta de que son ellos mismos los que antes ya tenían mapeado toda la región maya y después hacen la película con su propia narrativa, una mirada desde Estados Unidos y así lo han hecho en otros países que con capital estadounidense, norteamericano, han contado realidades de otros países, pero sí, ha sido como esa batalla. Joel, ¿te acordás que con el tema de 1985, Argentina en 1985, la tratamos no a propósito sino porque justo se dio la coincidencia, tanto el otro compañero Marcelino López como vos la comentaron. Me interesaría, si a vos te parece, la vez pasada con Marcelino López hace 14 días hablamos de las distintas visiones o revisiones de Sin Novedad en el Frente que ahora salió una de Netflix pero también la película famosa en 1999 hay una intermedia y también está el libro original que sin ser diametralmente opuesto al otro cine predominante planteaba el antivelicismo. Claro. Si conoces la novela, si leíste, si viste la película pero sería una tarea interesante no digo para la próxima vez sino para cuando pudieras y quisieras porque es una cuestión interesante por ahí a veces dar un marco general pero a veces centrarse en una pieza determinada en una película determinada. Sí, sí, de hecho podemos hacer una segunda parte de esto para hablar concretamente de esa película el próximo jueves o la próxima ocasión y poder tener toda esa mirada amplia ¿no? Porque una cosa que pasa es cuando leíste un libro y ves la película de que a veces en la crítica cultural existe como que hay muchas imprecisiones pero en realidad son dos productos culturales muy distintos que está bueno analizarlos tanto por separado como su vinculación y entonces sí sería re interesante poder la otra vez también medio ojie lo del juicio que no se vio el libro y tiene un montón de elementos con la película de Argentina 1985 no he podido hacer como un paralelismo concretamente pero era interesante como ha sido pensado por el director porque vos cuando ves una película vos mirada ves la mirada del director que extrajo que omitió y siempre es bueno como complementar esas esas miradas sí sí como por ejemplo qué sé yo cuando hicieron el secreto de sus ojos de sus ojos con el libro claro sí sí parecía pero a la vez era distinto no era igual claro claro y es interesante es como una tradición de la poesía si uno la traduce literal supuestamente es más fiel pero por ahí no es fiel a la esencia siendo muy literal y de una de una novela al cine pasa lo mismo o una obra de teatro al cine claro si lo hacen muy literal pierde fuerza cinematográfica sí sí pasó como ahí digamos en libros a veces te gusta más un libro que la película o a la inversa por ejemplo con esa de escármeta no sé si ustedes la vieron el cartero el postino de Neruda que es de una de una novela chilena de Antonio Scármeta de Antonio Scármeta claro la película a mí me pareció genial brillante me gustó un poco más la película también también con el nombre de la rosa por ejemplo el nombre de la rosa es una película muy bien hecha sí y el libro no es malo es entretenido es culto pero por ahí no tiene el ritmo que por ahí tiene la película o el impacto que tiene la película claro o si no puede pasar a la inversa como esta esa película de ese libro de García Márquez en donde hay ahora se me fue el nombre en donde la espera muchos años sí sí que el libro es muy apasionante la película y medio no sé también hay otra Ronel no tiene quien la escriba que la película me parece que es buena con el libro también obviamente sí 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 ahora van a ser 100 años de soledad vamos a ver en Netflix va a estar va a ser complicado eso sí sí no va a ser fácil sí 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 eso lo estamos esperando y muchos muchos esas películas que están basadas en libros más que todas las que están en el amor en los tiempos del cólera el amor en los tiempos del cólera sí el amor en los tiempos del cólera claro o sea vos cuando lo lees la película no te atrajo ni la vi entera y el libro me pareció muy interesante sí 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 te atrapa el libro a mí desde la adolescencia que lo leí y era como que lloraba por el libro con el libro pero cuando vi la película no mucho en cambio con con esta que te digo el ¿cómo es? el nombre de la rosa ya la vi cuatro o cinco veces está bien bueno tenemos que que interrumpir hoy aunque este estamos ya con el tiempo sí este y continuamos dentro de un par de semanas un gusto te mando un abrazo y gracias por por estar hoy no ustedes por el espacio y nos vemos en la en la siguiente un abrazo muchísimas gracias nos vemos gracias Daniseta gracias Santiago abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima hasta la próxima